Los móviles Xiaomi Poco son móviles muy llamativos porque por lo general son muy pocos móviles que salen para esta línea Pero este año Xiaomi ha lanzado hasta 3 distintos móviles en esta línea Por lo que seguramente estarás confundido y querrás saber una guía de cómo está organizada la serie Y cuál es la diferencia entre estos móviles Así que si no te quieres perder ningún detalle, quédate hasta el final y sea bienvenido a Jungla Modern Actualmente dentro de los móviles Poco de Xiaomi hay 3 líneas distintas Están los Poco M que vendrían siendo celulares de gama baja Los Poco X que vienen siendo celulares entre gama media y gama media alta Y los Poco F La serie Poco F es gama alta o incluso puede llegar a ser gama media alta pero para mí es gama alta En orden estarían los Poco M que serían los de gama baja Acá Xiaomi lanzó el Poco M3 a un precio de unos 160 dólares para competir directamente en la gama baja Pero con algunos detalles que lo hace diferenciar de un gama baja común Si lo vemos es un celular con diseño único He visto a muchas personas que no les gusta mientras que a mí me gusta por la parte de atrás La parte frontal sí que es simple y se nota que es un gama baja por el notch en forma de gota Lo realmente llamativo aquí es que metieron el Snapdragon 662, 4GB de RAM y una memoria UFS 2.1 o 2.2 Dependiendo de la versión que escojas Lo que permite alcanzar más de los 185 mil puntos en el Antutu Lo malo es que según muchos usuarios mencionan no tiene una buena cámara La batería es de hasta 6000 mAh con carga rápida de 18W Con lo que podrás durar hasta 2 días de uso fácil Pero ahora una de las cosas buenas es la batería que es de hasta 6000 mAh con carga rápida de 18W Con lo que podrás durar hasta 2 días de uso fácilmente ¿Pero realmente vale la pena? Pues sí, pero por lo general yo no me lo compraría Porque creo que hay mejores opciones por ese precio Como por ejemplo el Redmi 9 es un poquito más económico y rinde mejor en cuanto a procesador Pero la verdad es que por esta batería que tiene que son 6000 mAh A muchas personas le puede interesar Porque es un móvil que puede durar incluso hasta los 3 días de uso En caso de que no se le exija mucho O sea, en tema de rendimiento en cuanto a batería es una bestia Ahora, en los móviles Poco X tenemos dos modelos Ambos podrían ser considerados como gama media o gama media alta Dependiendo del caso El primero en orden de salida sería el Poco X3 NFC El Poco X3 NFC es un celular brutal De hecho, me gustó tanto que estuve a punto de vender mi celular para comprarlo Pero decidí esperar y fue mejor la espera Porque el Redmi Note 10 Pro me gustó mucho más Pero bueno, el Poco X3 NFC sigue valiendo totalmente la pena Ya que cuesta unos 220 dólares la versión más barata Y lo que ofrece es una bestialidad Tenemos una pantalla de hasta 120 Hz Lo cual nos permitirá ver las cosas mucho más fluidas Tal y como lo expliqué en los puntos básicos para comprar un celular Que por cierto, si lo quieres ver te dejaré el video en las tarjeticas de arriba Además, el rendimiento es bastante bueno Con el Snapdragon 732G Alcanzando más de los 320.000 puntos en la AnTuTu En la versión número 8 Las cámaras son decentes La batería muy buena Pero lo que no me gusta mucho de este celular es el diseño Cosa que se repetirá en el Poco X3 Pero esta vez el Pro El Poco X3 Pro es un gama media alta con procesador de gama alta Este es muy pero que muy similar al móvil anterior en casi todo Pero en donde pega el gran salto es en el procesador Que se eleva hasta los 561.000 puntos en la AnTuTu Gracias al procesador Snapdragon 860 Pero así como aumenta la potencia del procesador Pues también aumenta su precio Casi hasta los 300 dólares Aunque sin embargo me parece que a un precio similar Es difícil de encontrar un celular parecido Es muy pero que muy difícil encontrar por menos de 300 dólares Un procesador tan hardcore Y así pasamos a la última línea A los Poco F Los Poco F son los primeros celulares que he conocido De la línea Poco Estos son un gama alta Pero que a la vez no lo son Porque el precio que ofrecen es muy pero que muy económico Además que ofrecen algunos detallitos Que no llegan a ser un gama alta premium Para algunos puede ser un gama alta Mientras que para otros no Pero para mí sinceramente si es un gama alta Brutal Muy pero que muy económico Este tiene un precio menor a los 400 dólares Y es increíble Vamos por lo más llamativo Pantalla AMOLED de 120 Hz Con respuesta táctil de hasta 300 Hz Es AMOLED lo que aumenta la calidad un poco El procesador es un Snapdragon 870 Con lo que alcanza más de los 714.000 puntos en la AnTuTu Las cámaras mejoran muchísimo gracias a la inteligencia artificial La batería es de 4500 mAh con carga rápida de 33W Y definitivamente lo que más me gusta del celular Es el diseño con esos materiales de metal y cristal Sumado a lo lindo que se ve Uff Es una locura Una vez explicado los celulares Ahora vamos con las conclusiones Tenemos tres líneas Xiaomi Poco M Xiaomi Poco X Y Xiaomi Poco F Entre los Xiaomi Poco M Tenemos celulares de gama baja Entre los Xiaomi Poco X Tenemos gama media Gama media alta Y entre los Xiaomi Poco F Tenemos gama alta al ras Que pueden ser considerados gama media alta O gama alta Si tienen alguna duda Pueden dejarlas saber en los comentarios No olviden suscribirse si les gustó este video Porque van a venir próximamente series de explicación de gamas en los celulares Vamos a explicar la gama de los Samsung Cómo están ordenados los Samsung Cómo están ordenados los Xiaomi Cómo están ordenados los Realme Los UmiDigi Y todas las líneas de los celulares Así que si no se quieren perder ningún detalle Les invito a que se suscriban Pero ya Y no olviden no perderse los próximos videos Bye ¡Suscríbete al canal!